Septiembre 18 del 2023, lunes de la 24ª, Semana del Tiempo Ordinario. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo, y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a venir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre El Evangelio de hoy nos habla de servicio, mostrándonos dos siervos, de los que podemos extraer varias valiosas lecciones. El siervo del centurión, que es sanado por Jesús, y el mismo centurión, al servicio del emperador. Las palabras que envía a Jesús para que no venga a su casa son sorprendentes, y a menudo son lo contrario de nuestras oraciones. Señor, no te molestes. No soy digno de que entres bajo mi techo. No me consideraba digno de venir a ti, porque yo también estoy en condición de subordinado. Ante estas palabras, Jesús permanece admirado. Le impresiona la gran humildad del centurión, su mansedumbre. Ante el problema que lo afligía, podría haberse agitado y exigido ser escuchado. Afirmando su autoridad, podría haber convencido, incluso obligado a Jesús, a ir a su casa. En cambio, se vuelve pequeño, discreto, manso, no levanta la voz y no quiere molestar. Se comporta tal vez sin saberlo, según el estilo de Dios, que es manso y humilde de corazón. Dios de hecho, que es amor, por amor llega incluso a servirnos con nosotros, es paciente. Benevolente, siempre dispuesto y bien dispuesto. Sufre por nuestros errores y busca el camino para ayudarnos y hacernos mejores. Estos son también los rasgos mansos y humildes del servicio cristiano, que consiste en imitar a Dios, sirviendo a los demás. Acogerlos con amor paciente, comprenderlos incansablemente, hacerlos sentir acogidos, en casa, en la comunidad eclesial, donde no es grande quien manda, sino quien sirve. Homilía, jubileo de los diáconos, 29 de mayo del 2016.